El Viceministerio de Turismo reportó que en el 2017, de manera preliminar, el flujo turístico de extranjeros que llegan al país se incrementó en al menos 200.000 personas, mostrando así que esta industria sin chimenea se fortalece. Bueno, según las estadísticas provisionales han llegado 200.000 turistas más al país. Estábamos por el 2016, 1.200.000 turistas y ahora estamos calculando, bueno, faltan los últimos cruces con el INE y aproximadamente 1.400.000. El turista asiático ha dejado de ver a Bolivia como un país de tránsito y es un país objetivo, siendo el Salar de Uyuni su principal interés en estas fechas del año. En esta época el turismo japonés, que es un turismo de alto nivel de gasto, un turista de los más apetecidos por los países, viene exclusivamente a visitar nuestro Salar de Uyuni cuando está cubierto por esa capa somera de agua. Las utilidades de manera preliminar reflejaron que si bien el turismo se incrementa en el país, aún se debe trabajar en la promoción de destinos. Muchos turistas que llegan a Bolivia dicen, bueno, ¿y por qué no promocionan más? Hay tantas cosas que nos hemos encontrado en el país y que no son promocionadas con anterioridad. Entonces yo creo que Bolivia tiene una inmensa potencialidad. Se destacó que en un promedio de 1.500 turistas extranjeros al mes se alojan en los 150 centros de hospedaje afiliados a la Cámara Hotelera de La Paz, flujo que subió en un 20% con relación al pasado 2016.